Con tristeza, la actriz Ariadne Díaz dio la despedida a uno de los hombres más importantes en su vida, su abuelo Gamaliel, quien falleció el pasado 3 de junio. A través de un emotivo mensaje, Ariadne reveló parte de aquellas historias que guardaba para toda su vida, en donde su querido abuelo fue su protagonista, al regalarle los momentos más felices de su infancia. Conmovida hizo además un viaje al baúl de los recuerdos para mostrar una linda imagen nunca antes vista. En dicha foto aparece Ariadne cuando era niña, ella sonríe y usa un vestido de flores y un sombrero, algo que no pudo pasar desapercibido ese gran parecido que guarda con su hijo Diego. En la tierna postal, la hoy estrella de telenovelas es cargada por su abuelo, quien con un gesto de cariño hace todo para consentir a su nieta. El pasado 3 de junio se fue mi amado abuelo, entre mariachis y sus canciones lo despedimos, sé que allá donde fue ahora está con Teres, su mamá, y todas las personas de las que él me contaba desde niña. Con el corazón roto siguió comentando, siempre duele la separación, pero me abrazo a su recuerdo para siempre. Tantas tardes en el mar, tantas cosas que aprendí gracias a él. Mi hermoso abuelo, nariz de venadito, hacía lo imposible por hacerme creer en un mundo hermoso y de fantasía. Tras esta triste noticia, fueron los seguidores de la actriz quienes no dudaron ni un momento en mandarle su más sentido pésame, aunque ya han pasado algunos días del fallecimiento del abuelo de Ariadne. Pero eso no fue todo y es que muchos otros la llenaron también de tiernos comentarios respecto a su fotografía en donde le dicen que desde niña estaba muy bonita. Si te gustó este video dale like y compartir, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos.